En la calle está la verdad, allí está el sufrimiento de la gente, sus problemas, sus sueños, sus ilusiones, sus frustraciones en la calle, allí donde estamos todo el tiempo frente a frente a lo que nos está pasando. Por supuesto, la noticia que nos conmueve en este particular momento, a esta hora, tiene que ver con lo de este cirujano, Juan Carlos, allí en Morón, este hombre que salía de trabajar, le estaba llevando un televisor a su mamá, un prestigiosísimo cirujano de hospital público que termina asesinado por un grupo de crápulas, de basuras que terminan matando salvajemente como si fuera un perro para robarle el auto. No son historias aisladas, nos viene pasando desde hace mucho tiempo en distintos lugares, ya no hay una frontera, no podemos decir esto pasa en Morón, esto pasa en Herli, esto pasa en Citibel, no, esto nos está pasando, no importan las fronteras, porque el sistema evidentemente de seguridad es paupérrimo. Muy cerca de allí, Ramos Mejía, ustedes saben, Ramos Mejía, cuántas veces hemos hablado dentro de la matanza, los dolores y padecimientos de los vecinos allí que ya no saben qué hacer, ¿no? Para evitar ser asaltados y correr la misma suerte que Juan Carlos, insisto, ahí sí estamos hablando de una zona muy cercana, habrá alguna frontera que delimita una calle, no me importa, no es el caso, ya a esta altura tenemos que ver la inseguridad como una pandemia general. Roberto es vecino, hace muchos años trabaja junto a su gente para tratar de visualizar la problemática que se está viviendo en esa zona. Roberto, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, Matías Urtex, te saluda, ¿cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, que decís, mirá que estoy en la calle, si sentís algún ruido, estoy en la calle. Está perfecto, ahí es donde debemos estar. Exacto. Roberto, me imagino la indignación cuando te enteraste de la noticia de, bueno, de Morenita por un lado, pero la de Juan Carlos, ¿no? Tan cerca de donde viven ustedes. ¿Sabés qué pasa, Gustavo? Por supuesto que te indignás. A mí lo que más me chocó de todo esto último fue también lo de la nena, porque yo cuando me entero de lo de la nena, llamé a mis compañeros, mis vecinos y todo, y le dije, bueno, muchachos, esto está acabado. Ya si matan a una nena que va al colegio, ya basta, estamos al horno. Hay una frase que escuchó una periodista que me gusta mucho usar, que es decir que me gusta usar para estos casos, desgraciadamente, ¿no? Que es que la Argentina está rota, la Argentina está rota, la Argentina no sé cómo se arregla lo roto que está esta Argentina. Pero esto es la cosa de una muerte anunciada, ¿viste? Y la crónica de un relato. La crónica de una muerte, claro, esto es así. Y te digo más, y vamos a estar peor. Es triste esto que te estoy diciendo, Gustavo. Pero vamos a estar peor porque vos lo sabés bien, porque vos estás más en la calle. Yo estoy en la calle, pero vos estás en todos lados. Vos sabés que esto no tiene un arreglo de un día para el otro. Vos lo sabés cómo es eso. Claramente que no. Pero claramente, vos lo sabés que vamos a estar peor. Y que esto que le está pasando a la gente, lo venimos diciendo, es más, vos lo dijiste un día que estabas en Ramo, y creo que lo decís siempre, esto que le pasó a toda esta gente estos días, se puede pasar a vos y a mí, a cualquiera, a cualquier vecino. Entonces, yo lo que no entiendo es la pasividad del pueblo argentino, que no salimos a la calle con todo esto que pasó. No lo puedo creer, no sé qué le pasa al pueblo, Gustavo. No lo sé, no lo sé. Yo soy honesto, o sea, es palito. Nos han sacado la libertad. Te lo he contado muchas veces, Roberto, en mi niñez, ahí en Ramos Mejía, en la calle Conesa, estaban ahí los padres de mi tío, nos juntábamos todos los primos, y jugábamos, andábamos en bicicleta, íbamos a tomar heladito a Dube, y volvamos en paz. Y a nadie se le pasaba por la cabeza que Ramos era un lugar peligroso. Y vos fijate, no podés salir a la calle. No, no, vos fijate que vos sabés que yo soy directivo de un club, de unidad Matanza se llama, Ramos Mejía. Bueno, y cada vez viene más gente, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque los padres no quieren que los hijos estén en la calle. Vos fijate que no hay chicos, 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 como cuando vos y yo éramos jóvenes. Chicos, chicos andando en bicicleta en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Los clubes hoy pasaron a ser una unidad de contención de los chicos para que no estén en la calle, y vienen y hacen, como es, baile, hacen patinas, hacen fútbol, hacen cualquier cosa, taekwondo, ¿entendés? Pero no están en la calle los chicos. Roberto, ¿cómo te va Roberto? Raúl Vázquez hoy, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba, y más allá que el diagnóstico es absolutamente preciso, porque no te lo vamos a contar a vos, que lo vivís día a día, estás viviendo en un conurbano muy distinto al que todos conocimos cuando éramos chicos. Yo soy de Villalubro, y Villalubro hoy es pesado, y antes era un lugar maravilloso. Sí. Ahí cerca también de Ramos, de Niers y demás. Un lugar de casas bajas. Exactamente. Como tú, entonces. Exactamente. Pero vos dijiste algo que yo no quiero dejar pasar, que me parece realmente tremendo, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Vos dijiste recién algo que sabemos todos, pero que decirlo también y escucharlo es duro. Vamos a estar peor, dijiste. Sí, no tengo ninguna duda. Nos han robado hasta la esperanza, ¿no? Hasta la posibilidad de tener un poco de esperanza de que esto pueda mejorar. Creo que esto es más grave que lo que está pasando, es que sabemos que vamos a estar peor. ¿Sabés qué pasa? Que vos tenés esperanza cuando vos del otro lado ves que te dan esperanza. Vos y yo, y Gustavo Tubio, decime del otro lado, ¿qué esperanza vemos? Lo mismo que nosotros no vemos, el pueblo argentino tampoco lo ve. Entonces vos perdés las esperanzas. ¿Cómo no voy a tener esperanza? Yo soy súper optimista. Yo soy pum para arriba. Quiero que todo esté bien. Lucho por los vecinos. Lucho por el barrio. Yo quiero que esté bien. Pero yo del otro lado, no veo nada que nos dé una tranquilidad o una seguridad de que vamos a estar mejor. Ahora, el día que yo vea algo de eso, quedate tranquilo, que soy el primero que lo digo. Muchachos, esto sí que va a cambiar la historia, vamos a darle para adelante. Pero ahora, ahora no. Ahora vamos a seguir teniendo todos estos problemas. Los vamos a seguir teniendo. Y además, Roberto, y vos lo conocés bien, porque tantas veces hemos estado juntos, encima nos toman de tontos, ¿viste? Ah, bueno, sí. Vos sabés que el sistema de seguridad no funciona, y sabemos que no funciona, que hay pocos efectivos y demás. Pasa lo de Morenita, y ahí en un barrio donde nunca hay un patrullero, de pronto ahí sigue un patrullero dando vuelta. En Ramos Mejía, ¿cuántas veces, Roberto? O sea, ustedes no ven, llaman, no ven un efectivo ni por casualidad, ni pintado. Pasa un hecho terrible, grave, y ahí empiezan a aparecer patrulleros que vienen de Herli, qué sé yo. Y nos toman de tonto como a chicos que le tenés que dar un remedio y le ponés un juguito para ver si lo convencés. O sea, estamos todos locos, ¿cómo es esto? Sabés que, creo que Raúl habló recién que uno lo que ve, que en esto no va a cambiar y todo. Yo hay una palabra que me está carcomiendo la cabeza últimamente, que es la indignación. Yo lo escucho al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, decir lo que dice. Lo escucho al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, decir lo que dice. Y yo creo que ellos creen que los 47 millones de argentinos, menos los grupos de ellos, somos todos talados. Somos todos estúpidos y que nos creemos los que nos dicen. Porque que Berni venga y diga, esto es fácil de resolver. Digo, pero ¿por qué no lo resolviste antes? Si lo hubieras resuelto antes y estos muchachos están en cana, la nena esa de 11 años está viva. Estamos hablando de que nos están matando. Esto es gravísimo. Por eso te digo que yo no sé qué le pasa al pueblo argentino que está adormecido. Y encima de los tipos estos se nos matan de risa. Entonces, cada vez que los escucho hablar, te lo juro por Dios, cada vez me indignan más. Es lo mismo que cuando habla el Ministro de Economía que quiere ser presidente. Me está diciendo que quiere arreglar lo que él empeoró. Yo no lo puedo creer. Y yo no sé qué es lo que pasa, esto es una crítica un poco para ustedes, con los periodistas, que muchas veces hablan esta gente y los periodistas no les repreguntan. No sé por qué los periodistas a veces... Yo los escucho hablar y yo si estoy ahí parado les repreguntaría un montón de cosas. O sea, por supuesto a los que hablan de seguridad ni te cuento. Me la pasaría a repreguntar. Yo creo que se la repregunta... Mirá, con Aníbal Fernández el otro día, si querés, te pongo una nota donde... Vos la repreguntás y Aníbal lo único que hace es bastardear al... Sí, no te mira. Digamos, lo que pasa es que tenemos tanta bronca que si vos sos sincero, Roberto, vos lo querés... No repreguntarle, vos lo querés agarrar del cuello, que es lo que no... Claro, entonces... Sí, claro. Es la verdad. Uno la repregunta, pero viste, eso siempre tienen un zaraza... Son los... Si tuvieran tanta capacidad de arreglar los problemas como la tienen, de zaracearnos... En eso tenés razón, te estoy totalmente de acuerdo. Tiene una habilidad para salir de lo que él quiere salir y echarle la culpa a otro que es espectacular. La verdad que en eso tenés razón. Pero bueno, así estamos acá, seguimos luchando, seguimos acompañando, seguimos... Por ejemplo, ayer en mi barrio, ahí me llegaron, se robaron tres coches. Tres coches se levantaron, a veces no salen de ningún lado, pero eso es todos los días. ¿Una noche? Ayer a la tarde, ayer a la tarde, sí, a la noche, sí, se robaron tres coches. Y ¿sabés lo que pasa? Es que nos estamos acostumbrando a lo malo, Raúl, Gustavo, nos estamos acostumbrando a lo malo, están ganando los malos y yo sabés por qué lucho, porque no quiero que ganen los malos, quiero que ganemos nosotros, los buenos, los que laburamos, los que tenemos familia, los que somos normales, porque para mí es ser normal. Pero hay algo peor, Roberto, no solo ganan los malos, sino que a veces también ganan los que no saben. Entonces, como no saben, porque no quieren, o porque no sepan, o por ineficacia, o por lo que sea, se tienen que organizar ustedes. Ahí está el vecino organizado, con whatsapps, con grupos de whatsapps, durmiendo poco, atentos a cualquier ruido de la cuadra, un montón de cuestiones que debería venir de manos del Estado y tiene que estar en manos de ustedes, porque si no se defienden ustedes, no nos defiende nadie. No, el Estado acá no existe, no existe, es más, yo tengo, Gustavo lo sabe, yo tengo contacto con los comisarios de Loma del Mirador, de San Justo, de Ramón Mejía, como estoy hablando con ustedes, pero no tiene, eso está atado de pies y manos, política, y no los estoy defendiendo, entendeme, o sea, vos sabés que están los, los comisarios buenos y los comisarios malos, y si llegaste a comisario, por alguna dadiva te han dado para llegar a comisario, nosotros lo tenemos claro, todo eso, pero, no lo defiendo, pero que, políticamente, si no hay una decisión política de querer terminar esto, esto no cambia, no cambia, vos fijate esta gente que mató a la nena, 21 entradas en la capital nada más tenía, 21 entradas, yo no sé qué estamos esperando, una locura, Robertito querido, te mando un abrazo grande, yo también, Gustavo, Raúl, un beso grande, los quiero mucho, y gracias por llamar, hasta luego, hasta luego. Ahí lo teníamos a Roberto Peduto, vecino de Ramón Mejía, organizador del foro vecinal, en tantos otros lugares, los vecinos se juntan, a partir de determinadas tragedias, y terminan armando un grupo de WhatsApp, organizan reuniones con los comisarios, le van cambiando a los comisarios, vos fijate lo que dice Roberto, llegamos al punto de saber que el comisario si está ahí, seguro que llegó por alguna ládiva, vos fijate que lo, si, viste que uno lo toma como normal, lo toma como normal, y es tremendo, que todo lo que se dice es tremendo.